Siéntate, siéntate ya. Ya sé, ponte batikera de famosos. Le gusta mucho. Lo quiero poner en YouTube. Lo hago poner en YouTube. Cuando se sale a tomar... Bye, por su vida. Le gusta del mejor vino. Pasale, pasale tantito allá a mí. No quiero que salga esto en casa. Oye, mándale saludos a mi amichole ahí para... Un saludo para mi esposa y el corrido del Malacapas. Abuelita, hola. Un saludo para mi jefecita allá en el Llano Grande Guerrero. Los últimos arreglos del corrido del Malacapas. El último corrido que estoy componiendo ahorita que se llama el Malacapas. Vámonos. Un saludo para mi jefecita allá en el año 2020. Un saludo para mi jefecita allá de la marca. Un saludo para mi jefecita allá de la marca. cada compositor si tu me la miente es compositor no sabia apoco si ahi esta el único que te lo componer es tu jajaja ahi si ya me enviaba como quien dice cualquiera compone y ya me paso a trae pero que tal cuando le pongo yo la de esa cancion que ya le puse quien es esa mujer que a mi me esta robando a mi graba cuando el temo copiada luego la de las agas esa o no si no crees que va no me diste espada asi pa mera caricia la que? mas fuerte un saludo para mi pepecita para mi carnal felipe para los bordes para ella la amiguita como llama la amiguita? jesús antonio tio felipe marqueme jesús antonio este como llaman las amiguitas? fatima y abril para fatima y abril aqui tienen el mero pesado el toro del corrido vamos a hacer lupillo jesús jesús po pollotas eh? po pollotas para chinchas para chinchas para chinchas que se cante el corrido del malacapa dile chinchas me habla cuando te vengas oye que lo cantaran ustedes se lo compongan y es que lo canta ya tenemos que ir unos paris que te andas perdiendo ya viene chinchas otra vez por aca ya pues dicen los rumores ya se aburreo le voy a cantar a mi jefecita una de las canciones que ya tengo registradas ok a la derecha te va No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, ya que chica, pues, la otra guitarra.